Iniciating live stream a Lipsnacki, a Eugene Jonesco todos los que han escrito teatro los grandes maestros y bueno, entonces quiero agradecer a todos los mensajes en el día del el día del teatro entonces estoy muy feliz y ya, si me están viendo si, ya estamos viendo bueno, entonces esto es 360 esto es 360, entonces usted lo puede ver por todo lado puede manejar ahí el mouse y entonces ver para arriba, para abajo y entonces también tengo aquí a mi gran amigo López hola, ¿cómo están? ¿qué cuentan? hoy es el día del teatro hoy es el día del teatro hola, hola oh, es un video muy chévere oh, ¿no tiene por ahí una Barbie que me presente? oiga, presente una Barbie a lo bien presente una Barbie presente una Barbie o le recibo cualquiera una Bratz lo que haya entonces, muchas gracias y les digo el día de hoy el día de hoy que tenemos el día de hoy se abren las ventas se abren las ventas para la temporada de teatro de la pelota de letras la pelota de letras y llegar a martes o no ya se abre entonces la pelota de letras viene el viernes llegar a martes y la pelota de letras el no, no bueno, usted se mete ahí en andrelopez.com que está repartido son dos obras de teatro de comedia en el mismo fin de semana entonces un día es llegar a martes los otros días es pelota de letras renovada entonces ahí lo ven podemos ver aquí todo y pues muchas gracias en el día del teatro quiero explicarles además porque en backstage o sea en tras escena se dice por ejemplo cosas como ah bueno si usted ve allá 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 ahí se ve la chaqueta The Original la chaqueta del primer show de la pelota de letras ahí está con la chaqueta se hizo el primer show hace 15 años porque este año se celebran los 15 años de la pelota de letras y estoy muy feliz entonces también les quería explicar que hay en inglés se dice break a leg o sea que rompa una pierna entonces como eso es una parece que eso es una rompas una pierna como que eso es un un saludo entre gente de teatro como para que le vaya bien o sea en vez de decir que le vaya bien porque recuerden que había mucho mucho agüero por ejemplo hay palabras que no se pueden decir en un teatro cuando uno se refiere a esa obra de William Shakespeare hay una obra de William Shakespeare que está maldita entonces uno dentro de un teatro si la obra no se está ejecutando uno no puede decir la palabra de esa obra entonces en un teatro como no estamos en un teatro si estamos en un lugar de producción teatral pues me vas a tener de decir la palabra que no se puede decir en el teatro angloparlante que es una obra de un uno no puede decir ay la obra esa del rey este ay entonces usted busca ahí que obra no se puede decir en backstage o en un teatro cuando uno se está ejecutando que es una obra si allá está Melisa que allá trabaja Melisa y allá trabaja la niña esta esta usted ah esta usted o sea eso damaris contilde la o sea allá están mmm mmm como se llama están eh Lorena esta esta niña Amparo Rocío Luisa esa esa entonces y hay otros agüeros en el teatro entonces eh eh porque el tapete rojo porque uno dice ay extender el tapete rojo le extendieron el tapete rojo eso también tiene mucho que ver con como eran las calles en la antigüedad que antes no estaba pavimentado entonces eso era puro barro entonces había que extender un tapete rojo y si había y si había color rojo era que tenía plata para comprar el carmín sí para comprar la el tinte rojo y entonces ese es el tapete rojo de la entrada de las personas eh eh de los VIP de la época very important person de la época antes las entradas más caras no eran las de la base porque como les digo eso no estaba no estaba entapetado y servía como mercado por eso la cosa de lanzar tomates lanzar tomates era porque verdad era un mercado o sea los teatreros los actores y las obras se representaban en lugares donde se comerciaba mercado y donde se comerciaba comida de ahí que nos guste en el cine comer crispeta y llevar algo para tomar hay el el menaje el menaje eh a las entradas de obras en Colombia se pueden ver que la gente lleva panes lleva sanduchitos huevo duro pollo llevan pollo en los teatros se han visto y y hay gente por ejemplo que me ven shows de teatro y no sabe que los estoy viendo entonces entonces se pueden hacer cositas raras piensan que lo que están viendo es televisión entonces no saben que yo los estoy viendo entonces que otra cosa les digo cuando en teatro hispanoparlante se dicen ah mucha mierda y lo mismo creo que en el teatro francés se dicen mucha mierda mucho popis mucho emoji popo y resulta que eso viene de el teatro cuando venían las personas muy importantes venían en carrozas o venían a caballo entonces la entrada de los teatros era llena de popo de caballo entonces si había mucho popo en frente de un teatro significaba que le había ido bien a la obra entonces cuando le dicen a uno mucha mierda es que te vaya bien que te vaya mucha gente entonces venían muchas personas dispuestas a pagar y wow y se hacían en los balcones los balcones eran para la elite entonces ahora y sobre todo el balcón que quedaba al fondo era para el rey o el balcón que quedaba al lado para las personas más importantes entonces lo de abajo era como no tan importante entonces decían ay no además que se exponen a que les cayera algo entonces a veces las personas en la antigüedad jugaban a nadie o a lanzarle cositas a los de abajo o a mirar quien estaba ahí con los binoculares ese era muy divertido el teatro clásico entonces cuando había muchos carruares se extendía el tapete rojo para que las personas no pisaran el popo y entonces o el barro de las calles y así pudieran entrar al teatro totalmente limpios entonces los teatros olían a veces muchísimo a feo porque no había muchos baños entonces muchas veces las personas que asistían al teatro antiguo les traen la mica ¿sí? para que no tuvieran que pararse para que no tuvieran que pararse y a veces esa mica terminaba botada ahí cuando a alguien no le gustaba algo entonces era simpático trabajar en teatro en la antigüedad ahora se ha formalizado mucho digamos que ahora la gente está muy decente eh sí la gente es muy decente pero antes los críticos salían a gritar al actor y todas las cosas porque en esa época no había twitter no había no había facebook no había redes sociales ay dios bendito esa época entonces entonces llegaban en esa época se decían las cosas de frente ¿no? o sea como que presencial o sea y ustedes los pueden ver en la obra de Cyrano de Bergerac que él era un crítico de teatro un crítico de la comedia había compañías de teatro que interpretaban de todo y eran contratadas tanto privadamente como para el público en general como la compañía de teatro de Molière la Comédie Française que él ayudó a fundar y de hecho que sigue en la actualidad ¿no? es una una agrupación que que tiene a todos los actores más importantes de las producciones de todos los tipos de artes escénicas y filmicas que tiene Francia la Comédie Française y cuando uno es un actor así sea actor de tragedia o como le llaman el dramático también puede pertenecer a la Comédie Française ¿ah? que cosa ¿no? o sea la Comédia la Comédia entonces eso les cuento ¿qué más les diría yo? mmm ah los tacones entonces usaban en esa época para no pisar ustedes los hombres y mujeres tenían tacones porque el tacón es más facilito de limpiar pues ustedes tienen que trasladarse a una época donde no había calles pavimentadas entonces y donde no había alcantarillado donde no había alcantarillado entonces calculen mmm entonces eso era las epidemias las epidemias de tifus cólera fiebre tifoidea bueno todo eso se daban en esa época eso era una cosa impresionante entonces ya el teatro evolucionó gracias 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 a las tecnologías contemporáneas el teatro evolucionó y tenemos grandes teatros hay que visitar los teatros de toda nuestra patria si entonces el teatro los teatros bogotanos eh uy está el teatro la castellana el teatro de la tinta yuna el teatro de la casa del teatro fundados todos por Fanny Mickey eh el teatro William Shakespeare el teatro el teatro el teatro Bellas Artes que otro teatro me falta el teatro Colón el teatro eh uy el Jorge Lices Gaitán el teatro Colo Subsidio uy tenemos muchos teatros el auditorio León de Greif porque ya están los auditorios León de Greif que siempre mi papá me llevaba de chiquito desde el año que se fundó el León de Greif a los conciertos de la Filarmónica de Bogotá la orquesta Filarmónica eh eh fundada por por el gran maestro García eh y y y yo veía al maestro Carrizosa dirigir la orquesta filarmónica y veía a Otto de Greif ahí con las partituras ah examinando en primera fila las notas de la orquesta filarmónica eh y a las cuatro de la tarde eran los conciertos o por la noche a las ocho de la noche en el León de Greif y la sinfónica de Colombia también uno la escuchaba ah bueno está el Teatro Mayor Julio Mara Santo Domingo eh un gran regalo a nuestra ciudad están en diferentes teatros en Medellín el Teatro Metropolitano de Medellín eh eh uy un saludo Patricia si entonces Patricia Santiago Londoño de de Pereira si entonces en Armenia se quemó una vez un teatro cuando yo me iba a presentar por la tarde de un cortocircuito a la consola y se quemó un teatro entonces cuando yo me iba a presentar esa tarde entonces tocó hacerle un auditorio de la Cruz Roja entonces la Cruz Roja salvó el teatro ese día entonces ya saben la Cruz Roja hay que apoyarlo y hoy cumple mi hermanita y mi sobrina 27 de marzo cumple mi bella hermanita eh y mi bella sobrinita Gaby que les mando un besito y un abrazo y que más sería eh ah saludos ah bueno el teatro hay muchos teatros en Barranquilla en Cartagena en Pedro Heredia está sí el teatro eh uy en México en uy yo me presenté en el teatro Shah de Buenos Aires el teatro Shah de Buenos Aires ahí está el Rex ¿no? y está el gran auditorio Luna Park uy tantos teatros el teatro el teatro el teatro Nescafé de Santiago de Chile el teatro Guillermo Valencia Copayán eh el teatro Ciudad de México una ciudad de México de de la Ciudad de México me presentaba en muchos teatros ¿no? el teatro Janser Arts Center Center de Miami el teatro el auditorio Microsoft que antes era Nokia jajaja de de Los Ángeles en Los Ángeles que son gigantescos wow eh el teatro Ritz allá en New Jersey eh también me presentaba en Toronto en London eh Ontario también en uy en tantos teatros en Londres me presenté en teatro uy en un teatro en Londres no me acuerdo el nombre el teatro La Gran Vía en Madrid también me presenté en temporada y en una de las salas de los teatros el Capitol allá me presenté en La Gran Vía si en La Gran Vía venga en Barcelona también me he presentado he presentado he presentado a Barcelona no a Barça he presentado a Barça el Teatro Rúa de Sol Teatro Teatro de Rúa bueno yo no sé catalán pero suena entonces le actúo entonces que más donde más en Sydney Australia me presenté un teatro maravilloso y lo mismo en Brisbane eh y en Melbourne Melbourne uy y muchos teatros hasta hasta en en Gran Canaria y en uy y en de donde es Rafael Nadal búsqueme hey ti Rafael Nadal él nació en en donde nació Rafael Nadal rápido rápido él nace en una isla y yo me presenté en esa isla varias veces en el teatro de allá que es el teatro más grande de la isla Manacor eh Mallorca Palma de Mallorca eso Palma de Mallorca él es mayor aquí entonces y también bueno me presentaban discotecas porque no había teatro entonces tocaban discotecas entonces me tocó fundar el Stan Kamen Stan Kamen comedia unipersonal en monologo en monologo un saludo a mis grandes compañeros y actores teatreros un saludo a Mickey McPhantom a Dal Ramones a Eugenio Derbez a Héctor Suárez Bertiz Héctor Suárez Gómez a todos quiero saludar a mis grandes amigos que se han enfrentado a las tablas desde la música y las artes escénicas eh uy tantos tantos a Wilson León a Fanny Mickey que fue la que me descubrió a todos ellos que muchas gracias se les quiere bueno esto fue un Facebook Live espero les haya gustado feliz día del teatro y los saludos desde Paracas Alemania ay tan lindos Minesota 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 Sipaquirá Sipaquirá y Minesota desde Alemania Germany Germany Santa Cruz de la Sierra Santa Cruz de la Sierra Bolivia la chaya boliviana ching 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 uh Miami Miami welcome to Miami Santander Espanha Santander Espanha venga desde España Espanha Espanha porque tengo que ir a España venga Brasil Brasil Obrigado voces famosos voces gentisimo voces una 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 cosa de solo humor solo solo futebol San Américo Américo soy Brasil Vfire Venezuela estoy contigo Venezuela tu sabes ya viene el cambio Uhhhh , ya viene el cambio esta la J jajaja mire J hace el sonido de la J tu sabes esto fist Pasto Nariño Guay que sí, guay que no La guadaña que me Eso Bogotá Bogotá, un abrazo a mi gente A mis rolos y rolitas Cachacos hasta el final Mucho orgullo, Monserrate, Guadalupe Transmilenio Eso, vamos pa'lante Eso Dices, muy te obrigado, Andrés Ah, muy te obrigado Eso, mire Medellín, a mi gente es paisa No me canso de decir que El López que yo tengo es como